... ...esto es una alegría tremenda para este pueblo... ...sabéis lo de siempre, se sé, son hijos de este pueblo... ...con lo cual, todo lo que pueden hacer lo hacen para este pueblo... ...han organizado, esta es la quinta edición ya... ...vienen aquí todos los años... ...y cada año se supera, quiero decir... ...hoy en día nos ha venido hasta el Consejo Superior de Deporte Militar... ...para hacer una prueba junto con Sese Véctor... ...eso significa que, no sé, un pueblo de 450 habitantes... ...nos convertimos en 1.500 en este día... ...todos comeremos en hermandad, quiero decir... ...y habrá algún consejo, alguna cosa para el deporte militar... ...para el deporte nuestro... ...y lo que es cierto que con Sese... ...les debemos todo. Sabéis que Urrea es nuestro pueblo, nuestro pueblo y es nuestra casa... ...entonces es donde venimos siempre que queremos... ...bueno, casi todo el fin de semana que podemos, fiestas... ...bueno, nuestra casa está aquí. Es la quinta edición... ...y estamos muy contentos porque ha habido, pues yo creo que se han apuntado... ...y 600 y nos ha salido un día espléndido, o sea que a disfrutar. A disfrutar aquí con los amigos de Sese... ...y parece que toca buen día, pues... ...ententaremos disfrutar lo máximo posible. Bueno, tenemos amistad con el organizador... ...y luego, pues la zona por donde se transcurre, pues muy tranquila... ...no hay mucho tráfico, hay puertitos buenos... ...unos años el viento, pero parece que este año no va a tocar un viento... ...que te dificulta un poco, pero eso... ...el ambiente también es muy bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Empezamos con ellos hace ya cuatro años, cinco, en la quinta, no sé... ...el quinto año y bueno, años y dos años, pues vamos intentando... ...cerrar la agenda enseguida de un año para otro y bueno, pues estamos encantados... ...la gente maravillosa y bueno, pues la labor que hacen también... ...por las asociaciones que colaboran y demás, así es bonito... ...y bueno, todo lo que podamos ayudar, pues aquí estamos. Arturo Gravalos, allá seguro que nos estás viendo... ...el aplauso más fuerte para ti. Que nosotros estamos dentro de una estructura de deporte militar mundial... ...hay 140 países, se hacen los mundiales deportivos... ...de muchísimas especialidades deportivas, en cada país... ...hay un Consejo Superior de Deporte Militar, del cual dependemos... ...varias juntas centrales de educación física y deporte... ...tierra, mar, aire y guardia civil... ...y hay una serie de deportes que hacemos anualmente... ...en este caso es el ciclismo, el Campeonato Nacional Militar de Ciclismo... ...en el cual de aquí compiten por conseguir una plaza... ...dentro del equipo nacional militar. Están procediendo a ese corte de cinta protocolario... ...vengan los aplausos para esta quinta edición. El Asamme es la asociación a Pro Salud Mental de Aragón... ...y lo que tienen es muchas actividades... ...todas relacionadas con la prevención y el cuidado de salud mental... ...de hecho hoy participan con una andada... ...que organizan periódicamente con todo su colectivo... ...sólo que este domingo la traen aquí a Orrea... ...para hacer una andada hacia la Loma, las ruinas romanas... ...y el proyecto que apoyamos de ellos es... ...se llama El Sitio Mi Recreo... ...es un centro donde ellos dan apoyo, soporte... ...prevención y cuidado de salud mental... ...de todo su colectivo... ...pero también incidiendo en los jóvenes en riesgo de exclusión... ...y también alcanzando a zona rural... ...puesto que tienen atención online y demás... ...con lo cual este año, pues bueno, ya nos conocéis... ...como siempre, todos los años tenemos una acción social... ...que nos encanta apoyar, este año es con Asamme... ...encantados de que puedan venir aquí también a celebrar con nosotros. Bueno, cuando Ana Sese nos propuso... ...que nuestra asociación que trabaja por la salud mental... ...fuera la beneficiaria de la Sese Bike Tour... ...nos emocionamos muchísimo... ...porque además el deporte está muy relacionado... ...con nuestra salud mental... ...pero que además una fundación de un carácter solidario... ...que implica tanto a los ciudadanos y a las ciudadanas... ...de nuestra comunidad... ...y que además apuesta por sus raíces... ...nos parece algo fundamental para poder... ...llevar adelante proyectos conjuntamente. Bueno, la verdad es que es un acuerdo entre el pedal y el grupo Sese... ...que trabajamos como un equipo hermanado siempre desde el principio... ...y es maravilloso porque somos un también perfecto. A disfrutar y pasar buena mañana con todos. La gente que viene con una sonrisa, verdad. Es que hace ilusión, hace ilusión que se muevan estas cicloturistas... ...y estos eventos y gracias a todos estos patrocinadores y esta gente maravillosa. Y sobre todo porque es la excusa para juntarnos todos y volver a vernos las caras... ...tanto la gente que venimos de Zaragoza y otros puntos de Aragón... ...socios del pedal aragonés, como también gente de la comarca... ...no solo de Urrea, que bueno, la verdad es que se han estrechado más los brazos... ...y siempre nos saludamos de una manera muy cordial y muy efusiva. Bueno, pues es un tramo duro, como todos los años... ...es la quinta jornada que hacemos ya... ...yo como soy poco experimentado ciclista, hago la corta... ...pero bueno, eso no significa que no haya sufrimiento en esa corta. Sí, 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 hay unas buenas pendientes y la verdad es que... ...damos gracias a que el día es fenomenal. Nos ha salido un día hoy fenomenal después de las dos semanas que llevamos. Venimos a participar en la SES y a pasar un buen día por aquí. Bueno, ya habéis venido todos juntos. Sí, sí, hemos venido todos desde IJAR, en Grupetea, no sé, 17 o 17... ...pero muy bien, muy bien, a pasar un buen día por aquí, por Urrea de Gaén. Y es la primera vez que he venido aquí a la SES, porque estoy estudiando fuera y tal... ...y no he tenido la oportunidad de venir y por lo que he visto de momento... ...está todo muy bien organizado y esperemos que salga todo bien. Pues la verdad es que me han dicho que los primeros 35 kilómetros toco hasta arriba... ...hasta llegar al cruce de Ayosa y luego ya pues de Ayosa a Andorra a tope hasta el final. Pues precisamente como estoy en el grupo de triatlón de Alcañiz, con los compañeros... ...hemos venido a hacer la rutilla. Pues, a ver, la zona es muy bonita, ya la conozco, he venido varias veces. La semana pasada, de hecho, estuve por aquí con uno de los compañeros haciendo el reconocimiento... ...y me gustó mucho. Y como venían todos, pues es más una fiesta que realmente un entrenamiento, obviamente. ...y me gustó mucho, ¿eh? Exacto. Es muy difícil encontrar en este deporte gente que se pegue, por ejemplo, como decía, o que discuta. Habrá sus radicillas porque, ay, que no me has dejado pasar, que, oye, dejarnos ganar algún día... ...que siempre ganas tú y cosas de esas. Pero por lo demás, a meretar todo y a tomarnos una cervecita y un pisco labio, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!